WhatsApp va avanzando bastante, hace unas semanas os enseñé a tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo iPhone pero hoy es diferente porque os voy a enseñar a cómo tener WhatsApp en dos dispositivos con el mismo número que es diferente además con el método oficial, sin betas, sin aplicaciones, sin cosas raras, ¿vale? La verdad que es algo muy sencillo, yo creo que todo el mundo va a poder hacerlo pero hay una serie de requisitos así que mírate el vídeo con atención y si tienes alguna duda déjamela en los comentarios Ya sabéis que hasta ahora WhatsApp Web nos permitía iniciar sesión por ejemplo en un dispositivo PC o un Mac o incluso en una tablet pero en este caso nos va a permitir vincular dispositivos pero ojo, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar con los requisitos y es que si tenemos un iPhone va a tener que ser el dispositivo principal y el dispositivo secundario va a tener que ser un Android ya que no podremos hacer este proceso con dos iPhone, tendrá que ser un iPhone o un Android o dos Android o incluso una tablet Android y un iPhone o un Android y una tablet Android Con esto se pueden vincular hasta cuatro dispositivos pero siempre con la combinación que os acabo de decir No es necesario también que el teléfono principal esté encendido, puedo enviar un mensaje con el dispositivo secundario y el principal puede estar directamente ahí apagado También la vinculación de mensajes seguirá funcionando incluso si el dispositivo principal se encuentra apagado o en modo avión Así que vamos allá con el método que es súper fácil, ¿vale? Para usar WhatsApp en dos dispositivos diferentes con el mismo número Lo único que tenemos que hacer es tener abierta la configuración en un dispositivo Mi dispositivo principal será el iPhone y como veis tengo abierto WhatsApp como normalmente lo tengo siempre y ahora nos vamos a ir al otro dispositivo En este dispositivo que tiene que ser Android o una tablet Android vamos a descargar la aplicación de WhatsApp y una vez aquí abierta nos aparecerá el idioma pulsamos en continuar y en esta parte donde nos dice de poner el número lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba a la derecha donde pone los tres puntitos pulsamos y le damos en la opción de vincular dispositivo Esta opción nos tiene que aparecer Si no te aparece en este momento significa que está desplegándose en tu país pero debería estar desplegada de forma oficial ya en todos los dispositivos Android Así que una vez pulsas sobre esta función nos saldrá un código QR y ahora nos vamos al dispositivo principal Aquí nos vamos a los ajustes nos vamos en dispositivos vinculados y le damos a vincular un dispositivo Se nos abrirá la cámara y solo tenemos que escanear el código QR del otro dispositivo Ya se va a sincronizar y tendremos que esperar unos segundos a que de nuevo se sincronicen todas las conversaciones La verdad que es algo muy sencillo y ya estaría Ya podremos usar de manera independiente ambos dispositivos con el mismo número y además con el mismo WhatsApp con las mismas conversaciones y si entramos en cualquier conversación nos encontraremos con los mismos mensajes Puede que haya algún error con un sticker que no tengamos instalado en el nuevo dispositivo pero el resto de configuración también podemos modificarla Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta pero por ejemplo vamos a enviar un mensaje aquí desde el dispositivo secundario para que veáis que ambos se sincronizan a la perfección e incluso podemos apagar o bloquear el dispositivo principal y enviar mensajes a otra persona desde el dispositivo secundario y como estáis viendo me responde sin ningún tipo de problema y podemos mantener una conversación de una manera completamente fluida con este dispositivo secundario Pero ojo porque hay algunos límites que debes saber Por ejemplo el principal es que si el teléfono principal no hace uso de WhatsApp durante 14 días todos los dispositivos que estén vinculados se desconectarán automáticamente por una razón de seguridad o de pérdida por si acaso Además en iPhone puede que te encuentres con algunas limitaciones en cuanto a la edición o eliminar chats en los dispositivos vinculados No existe la opción de llamar a contactos o de enviar mensajes a dispositivos que cuenten con versiones desactualizadas que no sean compatibles con esta nueva versión y en algunos casos no es posible ver la ubicación en tiempo real de los dispositivos que se encuentren vinculados o no es posible fijar chats, crear o ver listas de difusión o incluso podremos tener pequeñitos problemas con cuentas de WhatsApp Business Aún así de verdad decidme en los comentarios si os ha funcionado si tenéis algún tipo de problema e intentaremos entre todos resolverlo De nuevo, de manera general no deberíais tener ningún problema a la hora de vincular dispositivos Ya os digo que de momento en iPhone se espera que se lance en los próximos meses WhatsApp y Facebook con Apple se llevan un poquito mal por tanto siempre están retrasando las funciones para iPhone de manera gradual Primero las lanzan en Android, ven que funcionan correctamente y luego unos meses más tarde las suelen lanzar también en iOS Aún así chicos, tened paciencia si queréis veros este vídeo para tener dos números diferentes en un mismo iPhone de esta manera tan sencilla que os explico ahí que la verdad os ha gustado bastante De verdad también puntuad el vídeo que me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido y como siempre nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!